El proyecto del Tren Maya ya fue presentado en septiembre del 2018 y ya casi está listo. De acuerdo con los plazos establecidos por el gobierno federal, será inaugurado en diciembre. A siete meses de que concluye el año, no hay obra más importante y a la que el actual gobierno destine tanto esfuerzo como el Tren Maya, que deberá quedar listo antes de finalizar 2023. El proyecto fue esbozado por Andrés Manuel López Obrador al paso de los años en sus libros. Sin embargo, fue hasta la campaña presidencial que se conocieron los detalles del proyecto. Con 1.552 kilómetros de longitud, forma un circuito que conecta los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y tendrá un brazo comunicador al corredor interoceánico. El proyecto fue presentado formalmente en Palenque, Chiapas, a los gobernadores de los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, el 9 de septiembre de 2018, aún en el periodo de transición, y López Obrador era aún presidente electo. En aquella ocasión el presidente calculó que el proceso de consultas, licitaciones, adjudicaciones, obra civil, el periodo de pruebas y la entrada en operación del proyecto llevaría entre tres y cuatro años. Finalmente, su fecha de conclusión fue establecida para diciembre de 2023. El proyecto fue planteado en siete tramos compuestos de la siguiente forma. El tramo 1 de 228 kilómetros, el 2 de 222, el 3 de 159, el 4 de 252, el 5 de 110, el 6 de 254 y el 7 de 287 kilómetros. Por sus dimensiones, el Tren Maya es la obra más grande que se desarrolla actualmente en México y una de las mayores del mundo. Por su complejidad y por la biodiversidad que se tiene en la península de Yucatán y el sureste del país, la obra ha debido sortear obstáculos como cenotes, ríos subterráneos y cavernas. En su trazo original, el tramo 5 fue el que planteó los mayores desafíos. En sus secciones norte y sur, el tramo 5 cruza la zona conocida como Riviera Maya. El trazo del tren bordearía los hoteles que hay en esa zona y correría paralelo a la carretera que va de Cancún a Playa del Carmen. Una segunda opción contempló que la vía se construiría en un viaducto elevado al centro de la carretera. Sin embargo, la complejidad de esa opción llevó también a descartarla. La tercera opción fue construirla en el lado poniente de la carretera donde había espacio suficiente para la obra. Para proteger la zona de cenotes, ríos subterráneos y cavernas, se optó por construirla en un viaducto elevado de Cancún a Playa del Carmen. Este fue el tramo que generó controversias. Para impedir que la obra se detuviera, la Presidencia de la República ha emitido dos decretos para declarar la obra del Tren Maya y proyectos complementarios como de seguridad nacional. Tan relevante es el proyecto del Tren Maya y sus proyectos adyacentes que el presidente López Obrador dedica giras de trabajo cada dos semanas a esa región, con sobrevuelos y visitas a los distintos frentes de obra. También supervisa obras complementarias como el nuevo aeropuerto de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, la ampliación del aeropuerto de Chetumal, realidades de acceso al aeropuerto de Cancún, hoteles, museos de sitio, talleres, centros de control. La totalidad del Tren Maya comenzará a operar en diciembre de 2023. Para Imagen, Arturo Páramo.